Hey guys, bienvenidos una vez más a un nuevo vlog a mi canal Yo soy Alice Cedillos, para los que no me conocen, suscríbanse aquí abajito y subo videos cada jueves y domingo Hoy es lunes 19 de febrero, ayer llegué a 790 suscriptores Entonces eso quiere decir que hoy o mañana llego a 800 y tengo que ver qué foto voy a hacer Porque estoy súper feliz, muchísimas gracias Yo sé que para el momento que están viendo este vlog ya se subió básico de hombres y tips de modelo Y probablemente para la fecha que se suben esos dos videos ya llegué a los 800 suscriptores Pero les quiero decir muchísimas gracias a ustedes por todo Y hagamos los 900 si se puede Esta semana es mi semana de exámenes parciales El semestre se divide en tres parciales Entonces son cuatro En tres parciales Y pues va a ser el primer examen del semestre Tengo que estudiar para administración e historia Y tengo que hacer los trabajos de las otras materias También Esta semana, para los que no saben Soy la persona que no se suele arreglar mucho Para ir a clase no me maquillo Voy de que X Entonces esta semana me quiero arreglar un poco más Depende de qué vaya a ser el día Porque por ejemplo mañana tengo que ir a una visita A un local comercial para medir y todo Cuando me voy a ir arreglar Tipo para estar en el piso midiendo Pero sí, entonces Quiero arreglarme un poco más y hacer un reto a ver si aguanto Tipo mínimo BB Cream Y Spines o algo Así que ustedes van a ver eso para hacerlo un poco diferente También hoy tenía muchas cosas que hacer Pero ayer me puse Mi vlog pasado se acabó el sábado Entonces el domingo lo agarré Para editar, programar, grabar Grabar los videos que se suben esta semana O sea, los que acabo de mencionar Ya los grabé, los edité, los programé igual que los de mi hermana Y también lavé ropa Lavé sábana Tendré otra vez mi cama Hice varias cosas para hoy no hacer Pero sí tengo que lavar mis brochas Entonces van a ver todo eso esta semana Así que Comencemos ¡Gracias! 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 días, es martes, hoy ahorita son las 6 y 10 me desperté súper temprano, me desperté como a las 4, 5, 4 y media ya me estoy haciendo mi café y me voy a hacer desayunar, ok otra vez ya estoy un poco más despierta ya son las 7, 4 7, 5 y ya desayuné ya prendí mi cama, ahora me falta arreglarme, alguien de ustedes me pidió que hiciera un video de mi rutina detallada en la mañana, la verdad no hago nada me despierto desayuno, me cambio me voy, pero pues sí, ya ahorita desayuné estoy viendo PauTips y me voy a arreglar, recuerden que esta semana para los que no escucharon no sé, no lo dije bien me voy a intentar arreglar un poco más de lo normal así que empecemos ya me arreglé me puse una brusa negra en manga larga jeans de Zara con cinto botas y creo que con esto va a ser suficiente pero como quiera me voy a llevar este abrigo este blazer este abrigo este blazer por si hace más frío voy a hacer mi bolsa porque me voy a llevar otras cosas porque va a ser diferente no me voy a llevar mi laptop me voy a llevar mejor les muestro así que ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola chicos! ya llegué estoy apenas literalmente apagando el carro no quiero entrar a clases tengo que ir al baño eso no es lo que te iba a decir tengo que ir a 3D Max y luego tengo una visita a una plaza comercial que se llama Vía Cordillera y de ahí tengo que medir y tomar o sea tomar medidas y todo y fotos para hacer los planos porque ese es otro examen pero no quiero ir o sea en verdad hoy no quería venir solo porque hay semanas de exámenes pero estoy teniendo un problema una dificultad con mi ansiedad y mi depresión y realmente no me sentía con cero tenía cero ganas de venir a clases pero bueno ni modo aquí estoy haciéndome mensa no he visto ni siquiera si voy tarde o temprano pero bueno ya me voy para ir al baño y a clases esta es mi ropa el día de hoy me voy bajando literalmente al carro me voy a dar ¡Suscríbete! 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 ¿Quieren saber cuál es el secreto para hacer YouTube, estudiar diseño de interiores y querer tener una estabilidad mental? ¿Y salir no puedo? ¡Suscríbete! 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 tener un colapso. Es mucho, sigo haciendo planos, me falta estudiar para mis dos exámenes de mañana, de los cuales leí y no se me quedó nada, literalmente nada. Sigo pensando cómo lo voy a hacer, tengo un problema en la espalda que se detona con estrés y hace que me duele demasiado y ahorita quiero tirarme al piso a llorar del dolor que siento, pero tengo que seguir haciendo proyectos y estudiando. Ya me metí a bañar, me estoy haciendo un té. Bueno, se me nota la cara, estoy demasiado cansada y ya mentalmente no estoy bien. No sé si voy a continuar el vlog, no sé qué va a pasar de mi mañana, pero así mi semana. No. 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 Hoy tengo iluminación, que ya presenté, examen de administración, examen de historia. También hoy me despiste con la noticia de que llegamos a 800 suscriptores. Muchísimas gracias. No saben cómo me alegro la mañana. Eso, en verdad. Muchas gracias. Voy llegando y está lloviendo hoy. Hace más frío, literalmente no se ve nada. Está de que súper nublado. Pero, ni modo. Hay que empezar el día bien. Ya salí de clases. Terminé mis exámenes. Ya hice los dos y sobreviví. Ya me va a sentir muchísimo mejor, pero aquí sigo. Pero sí, ya terminé esos dos exámenes. Así que ya puedo relajar. Solo me queda la entrega de mañana y ya. Llegué a mi casa. Me quedé bien dormida. Son casi las cinco. Llegué como las dos y media. Solamente todo ese tiempo he estado dormida. Ahora sí voy a comer algo. Hey, guys. He estado haciendo planos. Literalmente comí. Y he estado haciendo planos. Hice este corte del local del centro comercial. Tengo los planos arquitectónicos. Que son planta alta, planta baja. Y luego tengo la fachada. Que es una fachada y la del otro lado. Y luego ya el corte. Y en el embriete tengo mi logo. Especificaciones. Mi información. Logo de la empresa. Qué plano es. Luego tengo la dirección. Fecha. Y escala. Hacia dónde está el norte. Y el número del plano. Pero mañana tengo que checar. O sea, ya corroborar a ver que esté bien. Y escalarlo para poderlo ya guardar. Y mandárselo a la maestra. Mañana se entrega. Y literalmente es todo lo que he estado haciendo. También tengo que hacer el análisis. Y ya. Ahora sí. A cenar. Chop chui. Broccoli. Y calabaza. ¡Suscríbete al canal! Ya llegan, la fris. Hola chicos, ya llegué a mi casa. Apenas va a ser la una, eso quiere decir que salí antes y que bueno porque ya se ha demasiado calor y me quiero quitar este suéter. Pero como vieron tuve 3D Max que no hice nada porque como fue entrega ya tenía hecho todo entonces ya se lo envié al maestro. Y me puse a adelantar la entrega de los planos que tenía que hacer hoy. Entonces entregué los planos que les enseñé ayer de la planta arquitectónica y corte y ya lo envié hoy. Y luego en otra clase fue revisión y ya me pidieron que para la siguiente semana lleve los planos ya bien hechos. Y material para hacer el prototipo escala. También ya se acabó mi semana de clases ya mañana es viernes, sábado, domingo y se acaba el blog. El lunes voy a empezar otra vez otro blog pero por este blog es todo. Así que les va a tocar, se me hace que ver más o menos un adelanto. También tengo que hacer una tarea para el martes que es leer dos capítulos de un libro y contestar unas preguntas y hacer una investigación. Entonces voy a hacer eso, empezar a comprar material para la maqueta, los planos de que va a ser la información en los documentos y ya. Y ahorita se me hace que voy a bajar por un café y ponerme pijama. Mi update es, no sé si se acuerden, que les dije que esta semana me iba a intentar arreglar y sí, los tres días le puse un poco más de esfuerzo. No sé mi outfit pero como que sí, no me valió 100%. También me maquillé todos los días, usé el maquillaje diario que subí hace unas semanas. Tengo dos resultados finales. Uno, definitivamente no lo voy a volver a hacer todos los días porque ahorita ya me siento de que ya me quiero quitar todo y ayer que me quedé dormida fue como que sí, algo difícil. Pero ya sé que a la hora que entre puedo hacer mínimo un maquillaje fácil y rápido y estar un poco más arreglada ya sea para alguna presentación, alguna visita o algo. Entonces, a lo mejor me empiezo a arreglar un poco más, no siempre, pero sí algunos días. Porque aparte no salía más tarde, salía en el mismo tiempo que normalmente tengo muerto viendo videos. Seguía viendo videos pero me arreglaba. Y en cuestión de las uñas ya traigo todo horrible, ya me lo quiero quitar, no sé si me voy a despintar la cara, las manos. Y yo creo que el sábado me vuelvo a pintar las uñas para el desfile del domingo. Pero sí, ese es mi veredicto final al arreglarme. Bueno, ya pasaron muchas horas, bueno, ni tantas, son unas cuatro y media. Pero he estado editando el vlog y me di cuenta que dura 20 minutos de lunes a jueves y ni siquiera es todo el jueves. Y me falta viernes, sábado y domingo que son los días que normalmente hago más minutos. O sea, en otros vlogs no sé si dura 15 minutos, son 5 de los primeros días y 10 del fin de semana. Entonces, este vlog lo voy a cortar hasta ahorita. Voy a descansar el resto de hoy. Y mañana en la mañana empiezo el vlog que se sube el siguiente jueves, o sea, el jueves 28. O sea, este video se va a subir antes. Aún no sé si se sube mañana viernes o el martes. Pero ustedes ya vieron que día se sube. Y mañana, o sea, viernes, sábado y domingo lo voy a subir el siguiente jueves 28. Y luego ya el vlog que empiezo la siguiente semana, o sea, ya todo continúa igual. Solo sería un vlog extra, que es este. Si les gustó el vlog, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Estoy intentando hacer más vlogs y documentar más semanas que pueda para que ustedes vean realmente. Puedan ver desde que entré al semestre, porque tengo mi primer semana de clases de sexto semestre, algunas semanas. Y que vayan viendo la dificultad y cómo va siendo y cargas y cómo van desarrollándose los proyectos. Porque van viendo el avance. Porque ahorita ya empecé bien con los proyectos finales, que ya fue hacer planos. Y todo eso de lo que se va a hacer hasta el final del semestre. Entonces ustedes van a ver todo ese proceso y van a poder ver todos los vlogs cómo van avanzando. Van a ver el estrés que me causa. Algunas semanas son muy fáciles, otras semanas son más difíciles, como esta semana. Y no olviden suscribirse a mi canal para que podamos llegar a mil suscriptores. No puedo creer que estamos a 200 suscriptores de mil. Es algo, o sea, no lo puedo creer. Muchísimas gracias. No olviden seguirme en mi Instagram como AlejandraCedillosR. Y los veo en el siguiente video. Bye.